¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy, por fin, después de tanto tiempo sin subir vídeos durante este día Hoy os traigo un super vídeo que es un honor para mí poder subirlo, ¿vale? Hoy os traigo un vídeo que puede estar muy guapo y puede marcar un antes y un después en el canal Así que espero que os guste mucho, que lo reventéis a like todos, a tope ahí con los likes Y que es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Hoy vamos a empezar con un nuevo contenido en el canal, ¿vale? Lo he estado subiendo anteriormente, pero es que hoy esto va a ser un cambio, ¿vale? Ya sabéis que soy un gran fanático del fútbol de toda la vida Me encanta el fútbol desde siempre y quiero meter en el canal el contenido de FIFA, ¿vale? Hoy estamos en FIFA 18, tengo la demo y quiero probar el camino, ¿vale? Lo que sería el modo historia del FIFA Estamos en la demo, lo recuerdo, obviamente no vamos a hacer todo el camino el día de hoy Simplemente vamos a ver cómo es el camino en la demo Así que vamos a ver qué tal está, este vídeo estará ahí, macurraete Y vamos al libro Ojo, este es Alex Hunter, ¿vale? Es el protagonista de nuestra historia Este somos nosotros, se supone, ¿vale? Y dependiendo de lo que nosotros elegamos Pasará eso, a ver Yo no me voy a botar en el momento Señal, ¿qué falsas, verdaderamente viene? Yo tengo algoансu لا para ti, Sunshine Jim, Catherine Michael, tú recibe algo para eluspiro Pre expendile y vay coser ¿ 1976? iku noITT ¿Qué tal ingredientes? El más me sagrado va a ser mejor, ¿eh? Bueno, parece que algunos creen que un cambio de escena podrían traer el mejor en ti. Entonces, ¿qué? Bueno, yo he tenido algunos chiquitos muy interesantes de algunos de los clubes de Europa. Bayern, PSG, Atletico. Oh, y yo solo me quedé con un hombre representando, espera, nada más que... Los Blancos. ¡Suscríbete! ¿Quién es Madrid? ¡El mismo mismo! Parece que tú haces la impresión en los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, es de las primeras, pero me gustaría hablar sobre la que te acercas antes de la ventana de transferencia se abren. Esto es lo más grande que se puede, Alex. Más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. No me tengo que ir. Sabes que estos eran los idios de mi adolescencia en la creación. Raúl, Roberto Carlos, Zidane, ¡vámonos! Se ve como lo que el agent me dijo. ¿Estás en mi? Es un honor, claro. Pero tú eres solo 18, Alex. Ya sabes, es un sueño, lo entiendo. Pero la presión, si piensas en eso, tú vas a estar ahí en tu propio. Y con su equipo de suerte, tú probablemente no vas a ser un starter. Hay muchas otras posibilidades en tu carrera. Ahora mismo, esto es un sueño risco. En Real Madrid, tío. Ese es Real Madrid, al fin y al cabo. Ahí está el señor Michael, reventando. Real Madrid. Normal. Vale, os explico un poco, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es lo que ocurre. Nosotros somos este señor, ¿vale? Es, digamos, el protagonista, es el jugador que nosotros llevamos. Y nosotros tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Vamos a ver, este es el señor, un segundo entrenador, ¿vale? Del Chelsea. Vale, o sea, este señor, ¿vale? Con el que acabamos de hablar, es el segundo entrenador del equipo. Ha acabado en el Chelsea, ¿vale? Esto depende de la, digamos, de lo que en la temporada anterior, ¿vale? En el FIFA 17, cada uno eligió. Yo, en este caso, no lo hice así, ¿vale? Yo me fui con un equipo, me parece que más bajito. Y para jugar de titular, vaya. Y, bueno, pues en este caso nos ponen con el Chelsea. Vamos, podemos hacer dos cosas. Podemos jugar o con todo el equipo, ¿vale? Que es un partido normal. Podemos jugar como Alex Hunter, que es nuestro personaje. O podemos jugar multijugador. Voy a jugar, ¿vale? Lo normal sería jugarlo con Hunter, ¿vale? Que es el jugador que nosotros tenemos. Pero, en este caso, voy a jugar con todo el equipo. Porque este es mi primer partido de FIFA 18. No sé cómo será. O sea, no sé cómo va el juego. No tengo mucha idea actualmente de cómo es FIFA 18, ¿vale? No lo he probado. La jugabilidad, nada, absolutamente nada. Así que, vamos a probar FIFA 18 por primera vez en el partido de ahora. ¿Vale? Vamos a comprobarla, a ver qué tal está. Y a ver si mola en comparación con el 17, ¿vale? Del 16 al 17 hay un cambio brutal. Hay gente que dice que no, pero a mi parecer sí. Y ahora vamos a probar el FIFA 18 por primera vez. Vamos a ver. Es tu oportunidad para ganártelos. Que les den, venga. Hay que ser ahí a tope. Ahí. Vamos a marcarnos ahí un Neymar. Un Neymar cuando estuvo a punto de irse del Barça ahí, que se estuvo peleando y demás. Ahí. Venga. Me meten de suplente además el entrenador este. Joder, bonificaciones. Vamos a ver. Impresiona el jefe. 8,5. Hace con la ventaja. Marca el próximo gol y consigue el resultado, ¿vale? O sea, tenemos que hacer una nota de un 8,5. Hace con la ventaja. Es decir, marcar un gol. Y la otra cual era. Madre mía. Yo y la memoria lamentable. Vale, vamos a ver primeras impresiones con el Fifita, ¿vale? Fifita 18. Vamos a ver qué tal está. Ojo, el... ¡Oh, Dios! Es... Mola muchísimo. Visualmente mola muchísimo, ¿vale? Os estoy diciendo mis primeras impresiones porque es la primera vez que lo juego. Visualmente mola muchísimo. Vale, tengo la ayuda aquí. La vamos a quitar, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Tengo que marcar el gol con Alex Hunter, así que vamos a intentarlo. Vale. Y, vale, minuto 58, ¿vale? Tenemos tiempo de hacer las cosas bien. 6,2. Tenemos que acabar con un 8,5 de nota, ¿vale? Es el problema, por así decirlo, de los equipos tochos, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos hacer un buen partido, ¿vale? Molaría bastante poder realizarlo. Y poder irme del Chelsea, digamos, con un buen sabor de boca, ¿no? Por así decirlo. El juego, sí, mola muchísimo. Parece como un juego más pausado, ¿no? Más... No sé. Es como más real. Fuera juego. Mola muchísimo. O sea, la calidad visual es brutal. O sea, me mola muchísimo. Me gustaría ver un poco cómo son las caras de los jugadores para ver un poco cómo son visualmente, gráficamente, ¿no? A ver cómo son. Vale, el juego es mucho más lento, por así decirlo, ¿no? Eso parece por lo menos de momento. Vale, vamos a ver si conseguimos hacer algo guay. Vale, gatillo muy regular, ¿eh? O muy lentos. No sé si será por... El tema de los gatillos no sé si será por jugadores o... O por... O por el juego, por la... Por el nuevo juego. Pero... Un poco raro, ¿no? Vale, por aquí. La pasamos atrás. Vale. Creo que lo tenemos. Métela. Vale, bien. 8,7. Vale. Ya tenemos dos puntos. Es decir, el gol con Hunter. Me he cagado. O sea, me... Se ha escuchado el tío hablar, ¿no? Vale. Y han puesto también el saque con un solo jugador. Vale. No está mal, ¿eh? O sea, el modo de juego como tal... Obviamente es la demo, ¿vale? O sea, no es el juego como tal. O sea, no es... Tal vez el juego no termina así, obviamente. Vale. Aquí le acabo de liar. Vale, perfecto. Gatillos. Mejor olvidar esta temporada, ¿eh? Vamos a intentarlo de lejos. Vale, bien. 9,5. Venga. Recupera el balón y nos vamos. No sé por qué ha recuperado el balón. Si vamos ganando 2-0, pero... Pero no está mal. Vale. ¡Ah, no! ¡Vamos perdiendo! Vale. Hay que intentar ganar, supongo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Dónde está el...? Vale, 82. Vale, creo que podemos ganar. O bueno, por lo menos empatar me molaría, ¿no? Intentar acabar... No, 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 no. Se han puesto en modo Dios. Se han puesto en modo Dios. Es más pena los de los gatillos. Ahora que le estaba pillando el truco ahí a tope. Vale. Bien, bien, bien. Bueno, está Courtois también de portero. Es como mucho más real el juego. Es... No sé. En cuanto a regates y a movimiento de los jugadores, a mí personalmente me parece como más... No, aquí le acabo de cagar. Le he cagado ahí. Le he cagado... Buah, se ha acabado. Se ha acabado. Una pena. No lo hemos conseguido. O sea, no hemos conseguido remotar el partido. Me ha metido un gol al final. Pero bueno. O sea, muchas veces lo que ocurre en estos casos es que dependiendo de lo que se haga, hay una... Un gran cambio en el juego ocurre muchas veces eso, ¿no? Que pierden... O sea, el partido lo pierde a posta. O a lo mejor porque soy un manco. Gana el partido. No lo hemos conseguido. Hemos conseguido dos de los tres puntos. Pero bueno. No está mal del todo. Lo hemos intentado, ¿vale? Era el primer toma de contacto con el FIFA. No está mal. Y con apenas 15 horas para ir a la puerta de la puerta de la transferencia, estamos en la palabra de Alex Hunter. Bien, bien, ven. There he is, Michael Taylor, superagent. Ojo, creo que ese va al Madrid. Wait, now. Vamos a ver qué pasa. Come on, move it. I knew we should have taken the bank, right? All right, Michael. You're starting to freak me out what is going on. We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Wait. Are you saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chances. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. Creo que no han dimado, eh? Are you sure this is what it is going to be? Not about the story of the US. It's going to be a moment. What does your heart tell you? The Journey. The Journey. The Journey is the way in English. Sinceramente, me ha molado bastante. Supongo que esa era todo, o sea, de la demo. Imagino que eso era, digamos, la demo para que nos vayamos enterando un poco de lo que va a ser. Igualmente, si os gusta reventar el botón de likes, ya tengo el juego comprado, por así decirlo, ¿vale? O sea, tengo el anticipo del juego, como... ¿Cómo se llama? Lo tengo ya pedido, ¿vale? En cuanto salga lo tendré. De hecho, lo tengo tres días antes de que salga el juego como tal. Por lo tanto, si os gusta, podréis subir mucho más FIFA al canal. Os subiré el camino si os gusta esto, porque realmente la idea, la historia está muy interesante. Y yo me lo pasé en dos días en el 17, porque es que te metes dentro de la historia y es una pasada. Es como una película, pero jugándola, además. O sea, mola muchísimo. Así que nada, si os gusta FIFA, decídmelo en los comentarios. Os subiré mucho más FIFA en el canal. Subiré el camino, os subiré partidos con otros youtubers que tengo entendido que mi querido amigo Dagar, Inachete, Duki, Mini, mi hermano, se van a comprar el FIFA. Así que podremos tener mucho juego de FIFA, retos y cosas así en el FIFA. Así que reventad el like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y dicho esto, yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, hermanos. Sed felices y adiós.